y usted qué hace ahí senta yo vine a comprar a comprar que comida en esas fachas claro que tengo yo no pero no me pregunte que usted tiene usted no ve las condiciones en la que usted está usted no está apta para estar en este restaurante en este comedor dígame pero yo vine a comprar comida hasta un chiste con con que me dan señora pero con que con eso mi amor pero por favor usted no trata para estar aquí con eso usted aquí no va a comprar pero yo voy al colmado compro matilá agua hasta refresco y dios mío mínimo yo me levanté con el pie izquierdo y señor que yo va a tener que soportar esto usted con eso no le da para aquí comprar absolutamente nada salga de aquí por favor salga salga buenas tardes como están hola hola muchas gracias yo te lo saqué de aquí pero también pero como que yo te entré toma tu agua largo te dio aquí espero que cuando yo venga tú no te encuentre ahí oíste barón venden comida aquí no no es una ferretería mire la funda de cemento y los blogs usted no está mirando que su comida mire los precios y ven en comida y la venden barata ojalá mismo pueda andar un poquito coge este chín de dinero guau pero yo no sabía que en el almirante había un lugar tan bonito pero aquí como que venden caro pero en el de querero yo vi que está barato ay dios y creo que mis ojos están viendo hay pero qué cosa más fea y que la de contra que no es esa mujer entrar señorita y usted qué hace ahí senta yo voy a comprar a comprar que comida en esas fachas claro que tengo yo no pero no me pregunte que usted tiene usted no ve las condiciones en la que usted está usted no está apta para estar en este restaurante en este comedor dígame pero yo vine a comprar comida hasta un chingo con con que me dan señora pero con que con eso mi amor pero por favor usted no trata para estar aquí con eso usted aquí no va a comprar pero yo voy al colmado compro matilá agua hasta refresco y dios mío mínimo yo me levanté con el pie izquierdo hoy señor que yo va a tener que soportar esto usted con eso no le da para aquí comprar absolutamente nada señora yo no he comido nada no soy mi problema yo tengo una hambre y que te quiere que yo haga usted no tiene familia o que no tiene hijo si yo tengo hijo tengo familia pero yo trabajo usted no hace eso usted no es eso porque es un trabajo usted te interesa porque es un trabajo para que se pueda mantener hágame el favor salga de aquí salga de aquí salga de aquí por favor no mucho señora yo no hay yo ni por dónde que la voy a agarrar salga de aquí que no hay comida para usted no hay salga de aquí por favor salga salga buenas tardes cómo están hola hola muchas gracias todo bien me alegro me alegro pasen adelante pasen adelante gracias a mí me encanta que hayan venido espero que le agradezco el lugar bueno si mi pareja se antojó de comer algo y en realidad no tengo hambre y ahora que tiene hambre a no pero no hay ningún problema miren el menú tenemos un menú excelente marisco y hay pescado batida diferente tipo de bueno de desguste elige mi amor hay que te vas a comer primero traigo un poco de agua un poquito de agua ahora mismo ahora yo te lo la saqué de aquí pero también quiero que yo tengo porque yo será lo que yo estoy pagando la comida señora que no le voy a vender absolutamente nada usted no entiende necesito que salga de aquí yo quiero un chin de agua lo que paga yo no aguanto quieres que te venda agua por favor excelente no tranquila mi amor tranquila toma tu agua largote de aquí pero que cuando yo venga tú no te encuentre ahí oíste para mí ya decidí que vas a almorzar ay dios mío yo tengo un poco indecisa no sé si un pecado muy rico o unos camarones no 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 mejor también hay arroz blanco si un pollo habichuelas hoy no está bien porque por fin te decidiste porque tú así embarazada ya complicado para comer no hay que a veces ya quiere comer algo y después otra cosa joven disculpe haga mi favor yo quiero saber qué fue lo que pasó con usted porque yo vi como un incidente con usted y ahora veo que va camisbajo que le pasa no que yo estaba comprando y ella no me quiso vender comida y yo no sé por qué y yo tengo dinero ay hombre venga siéntese un ratito con nosotros aquí venga no se preocupe guarde su dinero sí siéntese un ratito ay mi amor mira mira qué pena mira cómo la estaban tratando a ella qué pena de que tú estás loco mami pero qué pasa como que loco de que pero por qué mi amor hay que ser humanista ella necesita una mano mega no está viendo que el dinero no le da sí pero por la otra mesa no déjala con nosotros oye eso es sólo que esos son los problemas tú que me déjame de vivir y que ayudando gente déjame decirte algo mi amor del polvo venimos y al polvo vamos y así que deja de estar creyéndote la la coca-cola del desierto que porque tú tienes comida y tiene dos tres pesitos te está creyendo mejor que alguien yo no conocí esa faceta tuya cállate la boca y espera la comida me estás molestando a los clientes que tú haces ahí ella no está molestando a los clientes tranquila ella está con nosotros esa comida quién la va a pagar esa comida soy yo que la voy a pagar y esa comida se la va a comer ella como ella si esa comida soy yo que la voy a pagar con mi dinero quien paga los billings quien paga la tarjeta quien paga todo yo pago todo así que esa comida se la va a comer ella señorita la pedí yo la pediste pero yo soy quien cubre los gastos yo soy quien paga todo tú tú la pediste pero yo la voy a comprar así que señorita por favor coma que usted se le ve que tiene muchas cucharas atrasadas en serio si en serio estando yo embarazada tú me va a hacer eso pues mira que sí coma señorita esa comida suya usted va a comer otra cosa dígame no deseamos nada retírese por favor no 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 pero yo no puedo creer esto que tanto yo embarazada tú me va a hacer eso mi comida me la quitaste para darte esa para hacer esa mujer el que no puede creer esa forma tuya soy yo porque tú me pintaste otra cosa yo juraba que tú era otra mujer a mí me va a dar algo algo me va a dar yo te voy a comprar algo ahora tranquila lo voy a hacer por mí pero no por ti por mí es que tú tienes que hacer porque yo soy tu mujer tú eres mi esposa pero desde hoy en adelante usted va a ser mi ex esposa porque no quiero estar con usted como fue así me invito ahora también me va a dejar por ella no no es por ella la estoy dejando porque usted es una malagradecía muerta de hambre quiero el divorcio no pero está bien está bien mesera vas a arrepentir de lo que está haciendo traiga la cuenta traiga la cuenta por favor ahora mismo ok te llenaste que bueno que bueno me alegro de verdad que que te haya llenado tómate un poco de agua está bien no 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 tiene nada que agradecer y cómo te llamas qué lista qué buena elisa muy bonito señor sí disculpe como yo estuve observando que lo que usted pedió fue el servicio del día son solamente 150 pesos 150 pesos que bien no pague no pague no pague la casa la casa se paga yo vi todo lo que sucedió aquí a usted va a cubrir la comida entonces porque el dueño soy yo de este lugar no no pero no se preocupe tranquilo yo puedo pagar no no el dueño soy yo yo vi todo lo que lo que hicieron aquí pero que usted vio lo que pasó entre él y su señora novela y a ti también humillando a la gente aquí yo yo fui un hombre muy humilde y viene de abajo y viene abajo y estoy en alto porque vino humilde yo no quiero gente como usted aquí pero 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 yo que hice y yo mirando a esta muchachita a esta señora humillando no me humille gente porque es bienvenido a todas personas que no solamente estará cuidando lo suyo no lo que quedaba mirando su propiedad señor este de este de aquí no te quiero a gente aquí no quiero entrar pero señor yo solamente estaba cuidando lo suyo mi doña hasta ahí llegaste no quiero gente como usted trabajadora y venga mañana por aquí para traerte para darte tu cheque mira como cuenta yo vine muy mente que era peor que ella yo era una persona viene de abajo y gracias a dios yo soy dueño de todo el día otro de otro lugar más de la hora para adelante a la noche viene tu comida aquí venga a comer tranquilo bueno yo iba a pagar pero gracias a dios eso y eso lo va a recompensar usted varón y la bendiga amén que me cuida también bueno hay día mal día bueno hoy fue tu mejor día de tu vida porque ya tiene tu comida segura no vemos